La sexta parte de la sexta parte de 72. Primero, el número, ahora sexta parte significa 6 debajo. Ahora viene D que es multiplicación y ahora viene otra vez la sexta parte, o sea otra vez un 6 debajo. Como hay multiplicación, se puede simplificar el de arriba con alguno de abajo, por ejemplo 72 con el 6, ya que ambos se pueden dividir entre un mismo número. Pero entre 2, por ejemplo, 72 entre 2 es 36 y abajo 6 entre 2 es 3. Todavía se pueden ver, ¿verdad? Con este 6, a ver, entre 2, 36 entre 2, 18 y 6 entre 2, 3. Arriba quedó 18 y abajo 3 por 3, 9 que ya se puede dividir. 18 entre 9, 2. Respuesta. Esto todavía se podría seguir simplificando, pero más fácil dividirlo directamente. ¡Gracias!